Y bajo las consignas alusivas al respeto a la labor que realizan gremios de la comunicación de Santiago y el Cibao se manifestaron en rechazo a la vulneración de la libertad de expresión y a la realización de un ejercicio periodismo que se ha visto impedido por parte de agentes policiales. Demandaron que haya sanciones contra los agentes policiales que han incurrido en agresión verbal y física de varios periodistas y reporteros gráficos en las últimas semanas. Vamos a seguir defendiendo y nos vamos a mantener alerta, alerta a cualquier impedimento, no importa el sector que venga no importa que sea policía, que sea militar, que sea fuerza de su cura, tiene que ser respetado el papel de la prensa. Basta ya policía, no queremos, no queremos que sigan esas agresiones y llamamos a la plana mayor, a Interior y Policía a la jefatura de la policía y al propio gobierno, al presidente, que envíe un mensaje a esos policías que nos están irrespetando y que nos están impidiendo hacer nuestro trabajo. Si no vemos un cambio o una respuesta, vamos a convocar a una gran concentración nacional en Santo Domingo con todo el país y con todo el gobierno de la comunicación para que esta voz se eleve. La movilización se realizó en el Parque Duarte frente a la Gobernación Provincial de Santiago lamentando el accionar lesivo de quienes están llamados a proteger la ciudadanía y en franca violación a la Constitución que aboga y consagra la libertad de expresión e información.